Actualmente, 11 millones de argentinos necesitan del Estado para poder alimentarse o cubrir sus necesidades. Esto significa que el 25% de la población, o mejor dicho, un cuarto, depende prácticamente del Estado. El principal proyecto para solucionar estos problemas que inició el gobierno actual fue el Plan Argentina contra el Hambre, dedicado especialmente a la alimentación, fundamentalmente de niños, niñas y adolescentes. El recurso más utilizado de ese plan es la tarjeta alimentar, una especie de débito que utilizan las madres de menores de 6 años para comprar productos en supermercados. En los últimos días, Daniel Arroyo anunció una inversión de 30.000 millones de pesos más para este programa. Esto significa una inyección de 7.000 millones de pesos para que esas familias puedan comprar alimentos. Gracias. 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 Gracias.